Y ya llegamos aquí al castillo, ahora vamos a presentarles lo que ofrece este lindísimo lugar del departamento de Río San Juan. Hay mucho que descubrir en Río San Juan. El sitio está lleno de flora y fauna que se podrá disfrutar a toda hora. Por ejemplo, aquí está lo que es la Fortaleza Inmaculada Concepción, que se encuentra aquí cerca. Podemos encontrar diferentes tipos de hoteles, como el Hotel Victoria, el Hotel Pasada del Río, entre otras cosas. Podemos encontrar lo que son animales acuáticos, como el caimán, cocodrilos que pasan aquí cerca. Te presentamos la oferta hotelera y gastronómica. Además del restaurante, nosotros contamos también con nuestro hotel, que tiene 14 habitaciones, donde las tenemos dobles, triples, matrimoniales, tenemos habitaciones para familias. Todas están equipadas con aire acondicionado, agua caliente, baño privado, televisión y con una vista al río espectacular. Por las mañanas puedes ver que el sol se pone a pelear con la neblina. El gigante brillante no puede salir y la neblina no quiere irse. El paseo no solamente es de noche, ahora lo hacemos de día y salimos desde el municipio del Castillo, río abajo. No hay que, es importante llevarse estos chalecos, hacia Bartola. Estamos hablando de unos 10 kilómetros hacia Bartola. Acompáñenme a hacer este recorrido impresionante desde el municipio del Castillo, departamento de Río San Juan. Al darte el paseo por el río San Juan, podrás ver pescar a los lugareños. Aquí podemos observar también algunas aves, algunos reptiles a la orilla del río San Juan. Son muy habituales, estas especies pueden observar siempre a la orilla del río. Además de mirar estos monocongos, también las familias o los turistas pueden disfrutar al observar los cocodrilos. Los turistas miden aproximadamente unos 2 metros y salen a solearse durante el día. Así es, la vegetación es lo primordial, todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Y aquí hay una serie de servicios turísticos que se ofrecen precisamente para disfrutar de todo eso. Aquí hay transportes, hay guía, hay alojamientos, hay cabañas cerca del río, la gastronomía exquisita que tenemos nosotros los ríos sanjoneños. Y por supuesto ese calor humano que nos caracteriza a los nicaragüenses. Bienvenidos a lo que es la Reserva Indio Maíz. Esta Reserva Biosfera Indio Maíz, en el 2003, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Entonces, esta reserva comienza desde acá de Bartola hasta el Mar Caribe. Son 430 kilómetros que le denominamos Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Es donde nosotros hacemos turismo, todo lo que es la ribera del río San Juan. Este paseo se vuelve inolvidable en familia. ¿Aquí están las serpientes que decís? Sí, la terciopelo, la coral, la tamagás, que son culebras muy peligrosas. Por eso siempre hay que andar con cuidado en esta zona. Nuestro guía Juan Aguilar nos enseñó la ranita o faga pumilio, que es venenosa. Esta puede medir dos centímetros y medio y vivir hasta seis años. Se reproduce más en la época de invierno. ¿Es adulta? Es una adulta, sí, porque ella dos centímetros y medio ya tiene el tamaño. ¿Y venenosa? Venenosa porque ellas obtienen las toxinas de su alimentación, que son pequeños escarabajos y hormigas. Y sobre el río San Juan, en las riberas, hay muchos lugares, establecimientos donde podemos encontrar. Por ejemplo, aquí, Guasimoloch. Bienvenidos a Guasimoloch. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Cabañas? ¿Qué hay? Hay habitaciones, hay cabañas y hay mucha naturaleza. Ahí llegan turistas nacionales, extranjeros, de todos lados. Por todos lados te van a observar estos monos, pero no tengas miedo, que si no les haces daño, ellos no te atacarán. También vas a encontrar muchos jardines. En el casco urbano no olvides de recibir tu porción de historia. A ver, recordemos entonces, la fortaleza fue construida en el 1675, hace 348 años, porque en el mes de marzo. Fue construida para defender la ciudad de Granada, del paso de los piratas del Caribe o militares británicos, llamados corsarios. Venían de Inglaterra, Jamaica. De Jamaica subían al río San Juan y saqueaban Granada. Y este es el reporte especial que les hemos llevado desde el municipio del Castillo, departamento de Río San Juan. Algo impresionante, usted puede descubrir muchas cosas en estos 200 kilómetros que tiene este paradisíaco río. Con imágenes de José Soazo, este fue un reporte de Antenor Peña Solano para Crónica TN8.